Yo digo finales de julio. Yo le doy mi candidato. Le doy mi candidato, nosotros no decidimos, pero yo creo que el técnico que podría aprovechar las condiciones de este grupo, porque no es que ahora nosotros nos subimos al cargo de la victoria, nosotros criticábamos al técnico y decíamos ¿por qué Ecuador no juega mejor? Y recuerda que hicimos un análisis de los jóvenes que tenía Ecuador, ¿no? Sí, correcto. Entonces eso también vale la pena aclarar. Ahí está, mira. Sube el día, BKCS, Oscar Ano, pensé que era Oscar Portilla, ¿no es, no? San Paoli. Ah, San Paoli. Parecido a Sánchez Vaz también. Y el profe Almada. ¿Sabe qué? Para mi gusto, el técnico de la selección debería ser San Paoli. A mí también me gusta San Paoli. Me gusta San Paoli. Mire, yo no puedo identificar lo que ha hecho en un club porque no sabemos si le va a resultar lo mismo, pero puedo analizar que va a querer hacer la misma práctica. La cosa es ver si le sale. Los dos momentos en que Chile mejor jugaba al fútbol eran en la época de San Paoli. Si lo recuerda últimamente, pues no me refiero en este siglo, estimado Jaime. Con Bielsa ni se diga. Pero lo de San Paoli fue otra cosa, ¿no? A mí también me gustaría verlo a San Paoli. Me gustaría verlo a Almada también. Sí, pero Almada es el que más cobra de todos ellos. Sí sabe eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo me quedo con San Paoli. Me gusta lo de Subeldía. No le digo BKSS porque BKSS sí salió campeón con un equipo en la Argentina, Defensa y Justicia. Pero una cosa es con clubes y otra cosa es con selecciones, ¿no? Y es por ahí donde creería que el nivel de BKSS no lo hago menos, pero no quiero venirlo a ver improvisar por primera vez con una selección. Entonces, desde ahí yo sí analizo la posibilidad que tiene el señor, nada más y nada menos que San Paoli, que no tiene equipo, no tiene equipo hoy en día. Y no es porque no sea un buen estratega, sino que simplemente no se le han podido dar las cosas. Ahora, Pekerman tampoco tiene equipo. Por ahí escuchaba un criterio, no sé si lo piense igual usted, que tiene más años que yo. Bueno, técnico caduco, ya fútbol avanzado. ¿Usted lo cataloga así a Pekerman? No, no, no. Los técnicos están en permanente evolución, investigan, están pendientes. ¿Se actualizan? Se actualizan, pero pueden aparecer muchos nombres. Hay otros factores también que son determinantes. Entonces, alguien me decía, el momento en que los dirigentes ecuatorianos piensen más en la selección, vamos a consolidar una buena campaña. Es decir, que no piensen solamente en exponer sus jugadores, en tomar a la selección como una vitrina para poder transferirlos al fútbol internacional, a Europa. Es verdad. Nos dice ahí Luis, San Paolo y Almada me gustaría. Almada es por la injerencia en la mentalidad que puede llegar a practicar hacia los jugadores. Sí, desde luego. Por eso decía yo, Almada es un técnico que salía a jugar y a ganar en cualquier cancha. Y Almada es un técnico que tú no le vas a imponer jugadores. A eso iba. Entonces, los dirigentes, a ver, ¿a quién traemos? ¿Cuál es el perfil? Ah, no, es que no nos conviene. Es probable, no estoy afirmando. No nos conviene, ¿no? Porque San Paolo se va a sentar con su cuerpo técnico, quizá con el presidente de la federación y va a decir, y yo voy a convocar a estos jugadores. Y si alguien por ahí dice, pero profe, mire, no, 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 no. Esos son mis jugadores. Ahora, otro detalle, Jan. Yo siempre pongo el ejemplo del profesor que llega al curso cuando uno está empezando un año, ¿no? En el colegio, sobre todo. En la universidad es diferente. En la universidad uno puede levantarse, salir, hacer lo que quiera. Bueno, depende de la universidad. Pero en el colegio llega el profesor, uno lo mira, el profesor lo analiza. Si ya conoce su trayectoria, uno dice, ah, me voy a portar bien. Acá tengo que hacer los deberes, tengo que cumplir. Tengo que estudiar las lecciones. Y de los cuatro, mi ranking para que el jugador ecuatoriano, porque tenemos jugadores jóvenes, pero con muy buena trayectoria, jugadores que ya tienen otra mentalidad, jugadores que están en Europa la mayoría, yo creo que si Moisés Caicedo lo mira a San Paoli, va a haber más respeto, debe ser respetuoso el jugador, correcto, pero va a tener más respeto a San Paoli que, por ejemplo, a Luis Ubeldía. Para mí Luis Ubeldía todavía no está para dirigir una selección, que se entienda bien, sobre todo la gente que destaca a Luis Ubeldía. Yo creo que Ubeldía necesita un poquito de más experiencia. Claro, es importante lo que usted dice porque al momento de comparar, no sé si vaya a ser muy necesario, pero sí sería importante saber si ya ha dirigido selecciones o no. En este caso, la presencia de un técnico que ya lo ha hecho, como San Paoli, es de sumamente importancia, ¿no? Es de sumamente importancia porque sabe que la actitud con la que presentan algunos jugadores a la hora de salir a jugar, no es que sean diferentes en los clubes, pero tienes una mayor presión con selecciones, compañero. Por ahí creería que lo de San Paoli es un poco más certero su llegar. No quiero creer que a los calvos le va mal en la selección. Porque Freud y el señor Sánchez no le fue bien. Esperemos que la tercera, si es que llega San Paoli, sea el que verdaderamente desentone con esas características. Nos dice Toni, si Almada viene, pero me preocupa, atraiga más jugadores de Barcelona, pero que él tendrá que ver jugadores y, como dice, a él no se le impone. Por ahí están dos cosas que se aferren a más jugadores. De un equipo y que a la Federación Ecuatoriana le acepte la gestión del convocante. Sí, mira, yo creo que ese Barcelona poderoso del 2006 ya no va a aportar ahora a la selección ecuatoriana, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo. Por ahí en ese entonces podías, incluso si Díaz era nacionalizado, lo podías contar porque era un Díaz más joven, ¿no? Lo tenías a un Eliestería en un gran nivel, y lo tenías al señor Marcos Caicedo en uno de los mejores niveles que él pudo demostrar. Pero de ahí... Pero ya, no nos compliquemos. No nos compliquemos porque todos sabemos que el gran porcentaje de seleccionados viene de afuera. Claro, de esa camada, ¿sabe quién está? Arriaga y Torres. El único que mantiene la consideración es Torres. Pero acá no debe haber ese problema. Yo lo que iba a manifestar es, a ver, el tema es el siguiente. Yo iría primero al ataque por San Paolo. Guadalupe Ochoa dice, buenas tardes, señor Galárraga, la tri jugó muy bien ayer. Qué pena que Echner falló el penal a buscar un buen tete, es verdad. Yo iría a la carga ya por San Paolo. Con todo, con todo. Nada de que haber la carpeta del uno, del otro, nada. Voy a la carga por San Paolo. Me concentro en eso. ¿Entre San Paolo y Pekerman se queda con San Paolo? No, San Paolo, largo. Largo San Paolo. Temperamento, conocimiento, estilo de juego. Un técnico que vive el fútbol de una manera diferente. Claro. Me voy con San Paolo. Tanto así lo recuerdo su pasar en el Capo. Pero no puedo analizar lo mismo que sucedió con Emelec. Más allá de que haya llegado a una final. Pero no fue lo mismo con el técnico Almada, que sí la pudo ganar. Pero sin duda lo que demostró con Chile, es algo que hay que sacarle mucho provecho. Ese Chile es el que mejor jugaba. El temor ya. El temor que tengo es que los dirigentes de la federación no tomen la decisión. Y que analicen sus conveniencias. Y que se dejen llevar de la presión. Porque este momento, para quienes hacemos opinión o comentamos fútbol, creo que la mayoría se inclina por Almada. Entonces no me gustaría que digan, ah no, la prensa dice que venga Almada. No. Analicemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos lograr con el técnico X o con el técnico Y? Vamos. A la carga nos gusta. Como jugó Ecuador, puede jugar un poquito con más dinámica, más rápido, con una mejor propuesta ofensiva, qué sé yo. ¿Quién nos puede dar? Dice Claudio Vergara Jaime, a su del día tampoco se lo imponen a los jugadores. Es joven, pero tiene mucha experiencia y sabe liderar con egos y estrellas en Liga lo hizo. Sí, es verdad. La cosa es que le interese por ese sentido a la dirigencia de la federación. Pues no, usted se atrevería a decir, le pregunto, usted se atrevería a decir que le dieron una obligación al señor Alfaro para llevarlo a la rola Rodríguez. Pues recordemos que él no fue considerado en la eliminatoria. ¿Usted metería las manos al fuego en decir que a él le impusieron a este jugador? Yo creo, vamos a ser muy elegantes, yo creo que le sugirieron. Se lo sugirieron, claro. Se lo sugirieron. Pero solo con palabras. No, yo creo que le sugirieron, porque como no hay pruebas no podemos afirmar aquello. Sí, 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 yo lo entiendo. Ahora, acá haríamos un ejercicio, por ejemplo, y eso sería lo, yo digo San Paoli a la fija, pero yo digo, a ver, la gente dice Almada, entonces pongo en la balanza Almada o San Paoli. ¿Qué tal? La gente dice su venida. Sí, verdaderamente, verdaderamente, mire, Almada salió campeón con Barcelona aquí en Ecuador, estuvo muy cerca de ganar una Copa Libertadores, bueno, no llegó a la final, pero estuvo muy cerca. Le voy a decir los logros de San Paoli. Copa Sudamericana del 2011 con Universidad de Chile, tres torneos locales con Universidad de Chile, Copa América 2015 con la Selección Chilena de Fútbol. Y Liga Brasileña del 2021 con el Atlético Mineiro. Mire ese palmarés, triunfó en Chile, triunfó a nivel de club y a nivel de país, y triunfó con la parte del brasilerado. Y con Chile triunfó en Sudamericana, en Copa América y a nivel nacional. Gallardo está libre, nos dicen. Gallardo creo que vale más de lo que cuesta Almada. Pero a mí si me dicen Gallardo o San Paoli, ahí se me pongo a pensar. Claro, con los ojos cerrados, pero ahí sí sería bastante difícil el presupuesto. Nos dice Guadalupe, debe ser un director técnico que tenga carácter, que no se deje imponer y que sea él quien elija a los jugadores. Guadalupe, debe ser un director técnico que tenga carácter. Guadalupe, debe ser un director técnico que tenga carácter.